El tiempo por tu tiempo punto net el tiempo por tu tiempo punto net el actor Pablo Valentín conocido por su papel Pedro C. vecinos se encuentra en el hospital tras sufrir una fuerte caída de un árbol. Por redacción Domingo 22 de Julio de 2018 8 y 14 Verónica querida, en realidad, estaré como nuevo, en menos tiempo del que se dijo. Más es importantísimo decir que tu mensaje es hermoso, y alimenta este órgano, que por cierto y afortunadamente, funciona perfecto, el corazón. Gracias, gracias, gracias Pablo Valentín, arroba el Pablo Valentín, 19 de julio de 2018, lunes 23 de julio de 2018, lunes 23 de julio de 2018, domingo 22 de julio de 2018. ¡Gracias!